La Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó tres meses de prisión como medida coercitiva contra el ex agente policial Fernando de los Santos, mejor conocido como La Soga. José Adriano Rodríguez tiene el resumen de la noticia del Cibao y dentro del resumen está lo de La Soga. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así es, iniciamos este resumen de noticias precisamente con Fernando de los Santos, conocido como La Soga, quien cumplirá la medida cautelar en operaciones especiales de la Policía Nacional. Luis Manuel Flores tiene la historia. La decisión fue adoptada por el magistrado Luis Ernesto Torres, quien luego de un receso y varias horas de espera, acogiera esta modalidad de coerción, aunque no por los 18 meses solicitados en principio por el Ministerio Público. No ha hecho nada. Es cierto que a ti te apresaron con un arma de fuerza. No, 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 eso es mentira, eso es mentira. Es cierto que a ti te... Yo mismo vine a resolver esto, tranquilo. ¿A cómo te capturaron? No, 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 eso es mentira, eso es... Sobre la orden de catura, es decir, que había supuestamente desde 2008. Pero yo no había orden de catura sobre mí, porque yo estoy en mi casa, estoy tranquilo, yo no he hecho nada. Hasta el momento, bueno, se trata de una decisión de un juez que valoró que procedía a una investigación y que no había arraigo suficiente. Claro está, es bueno que se sepa que los arraigos yo no los quise traer aquí. Yo no quemo arraigos cuando es, si se quiere, un asunto box populi que viene una medida coercitiva drástica. Los arraigos vienen ya en una revisión o en un recurso de apelación que posteriormente se pueda interponer. Entre rumores y especulaciones, el abogado de la expolicía calificó como parte de un circo mediático el caso de su cliente, a la vez que validó como ciertos los rumores de encuentro entre la soga y el actual director de la Policía Nacional, con un objetivo que aún dice desconocer. Supuestamente hay unos rumores de que había unos encuentros cautados con el director de la Policía Nacional. Él dice que hasta llegó a ir, claro, y que estuvo allá. Posteriormente, NCDN se trasladó hasta donde se encontraba el director de la Policía, Ney Aldrin Bautista, que allí este calificó como un absurdo tales declaraciones. Que se haya reunido conmigo, falso de toda falsedad, completamente falso, completamente falso. Nosotros, completamente falso. Conmigo no se ha reunido ni ha salido ningún tipo de intención de un absurdo. La defensa del reconocido personaje, la soga, informó que solicitará revisión de la medida, donde se exigirán además los videos donde se puede apreciar el momento en que se incaute el arma a su defendido. El imputado cumplirá la coerción en operaciones especiales de la Policía Nacional. En Santiago, Luis Manuel Flores, NCDN. Gracias a Luis Manuel por esta información y ahora cambiamos de tema. Y es que el director de la maternidad del Hospital Estrella Ureña de esta ciudad de Santiago indicó que no son ciertas las afirmaciones de las enfermeras, las cuales manifestaron que en lo que va de año, 186 niños han muerto en este centro regional debido a procesos de infección y malas condiciones de salubridad. José Ferreira precisó que en lo que va de año han tenido 5.093 nacimientos y un total de fallecimientos de 186. Además, resaltaron que más del 40% de los partos que se realizan en dicha maternidad son a madres de nacionalidad haitiana, de las cuales en su gran mayoría se desconoce su historial médico. Nosotros queremos desmentir de que las 186 muertes que ocurrieron en lo que va de año, que es bueno aclarar eso, en lo que va de año, no fueron por procesos infecciosos, como ella dice, porque nosotros tenemos el desglose de la cantidad de niños. Por ejemplo, nosotros en lo que va de año hemos tenido un total de nacimientos de 5.003 niños en estos momentos y sí, ciertamente, un total de fallecimientos de 186. De las 186 muertes neonatales, 193 casos fueron de niños prematuros. Y finalmente, con motivo a la celebración del Día Mundial del ICTUS, la Residencia de Neurología del Hospital José María Cabral Ibaez, realizó este viernes la tercera gran caminata, Tiempo es Cerebro. Con esta actividad se promueve alertar a las personas, sobre todo aquellas en riesgo de padecer un ataque cerebral inminente al presentar los síntomas siguientes, voz estropajosa, debilidad en un brazo o pierna, sonrisa no simétrica, que es como torcedura de boca, entre otras cosas. Si la persona evidencia estos síntomas, debe contactar lo antes posible 911 o dirigirse al centro de salud más próximo, según los especialistas. Que la gente controle la presión, que no fume, que haga ejercicio, que baje la grasa, que no coma nada frito, que no se emborrache, que haga ejercicio. Si la gente hace eso, la cantidad de derrames cerebrales son menos. Pero el principal factor de riesgo es la hipertensión arterial. La idea es que el servicio de neurología del Hospital Cabral Ibaez hace una marcha para concientizar a la población de que hay que prevenir el accidente cerebrovascular, el derrame cerebral, la isquemia cerebral, que es la enfermedad que provoca la tercera causa de muerte en el planeta. Este evento busca además incentivar a las personas a que se integren a la caminata como forma de rutina diaria y que visiten periódicamente al médico para un reconocimiento de rigor. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúen con NCDN, resumen final. Gracias, gracias, muchas gracias.